Hubo cenizas, hay fuego, que encenderás. Mirá, qué casualidad, llegamos a ser. Muy bien, señores, aquí estamos. Nuevo bloque de 678. Voy a aprovechar, antes de presentarles el informe, para despedirlo al señor Ariel Basteiro, que estuvo con nosotros compartiendo el programa. Te tiene que ir raudamente. Somos pocos y nos abandonás, Ariel. Pero volveré y estaré acá. Ah, pensé que iba a exagerarte. No, no, no. Te frenaste a tiempo. Me pareció muy bien. Y iré a defender la causa de un aerolíneas en el Estado y para todos. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos al siguiente informe. Tiene que ver con la situación en España. A pocos días de las elecciones vamos a ver un spot que habla sobre la situación de los inmigrantes que pasó Víctor Hugo Morales en su programa en Canal 9. Lo vemos. Las elecciones en España. Volvamos a aprovecharnos de la generosidad de Víctor Hugo y su bajada de línea y a solo días de los comicios en España. Veamos cómo los inmigrantes se burlan del racismo existente en ese país que el domingo votará por el partido más conservador y discriminador. Hay que poner orden y control en el fenómeno migratorio. Somos el segundo país del mundo solo superado por Estados Unidos a la hora de entrar ciudadanos extranjeros. Es evidente que esto no está controlado. Bien, señor Rajoy, cuando llegué al gobierno había 700.000 inmigrantes sin papeles en España trabajando ilegalmente. Pero luego me referiré a la inmigración. Bien, ya veo que usted no tiene el más mínimo interés en hablar de inmigración. Pero yo sí, y los españoles también. De las cinco regularizaciones, señor Rajoy, que regularizó, que hizo el PP, tres corresponden a su etapa de ministro. ¿Requisitos? ¿Bastaba una factura de una noche de hotel o un bonobús? Señor Rajoy, ¿con qué cara habla usted de regularizaciones? Usted que como ministro regularizó inmigrantes con un bonobús. Pasaron un par de años y los inmigrantes, que siempre son señalados en muchos países cuando se vienen debacles económicas como los responsables, se han reído bastante. Y lo hacen con singular gracias sobre lo que es su responsabilidad de la debacle española. Ya demostramos que los inmigrantes son los causantes de todos, todos los problemas. Nos roban el trabajo y colapsan los servicios públicos. Vamos a verlo. Lo que suelo hacer los fines de semana, con el frío que hace y que se está pasando fatal, yo como no tengo calefacción en mi casa, pues me pongo mala, mala. Me dan una crisis de taquicardia, voy al hospital, me ingresan, pues y me quedo ahí tan pancha. Yo vivo como un rey gracias a las ayudas del Estado. Si vivo en un piso de 40 metros cuadrados con 10 personas, es porque no me gusta estar solo. Yo a mis hijos les obligo a que repitan curso. Como la educación aquí es gratis, me aprovecho. Me habían dicho que robarles el puesto de trabajo a los españoles es fácil, pero más fácil es robarles a las mujeres. Gracias al dinero que me está regalando al Estado, he contratado una española para que me limpien casa. Me gusta ayudar a la gente necesitada, pero creo que me está robando. Como la sanidad en España es gratis, me he esperado dos veces de la 27, una para quitarmela y otra para volvérmela a ponerla. En España, porque aquí por ser inmigrante me dan todas las ayudas. Ahora tengo un invernadero y tengo 20 españoles trabajando todos sin contrato. Esa gente coge cualquier cosa, tío. Siempre viene a haber un poco de humor y lo tienen ciertamente los inmigrantes tan señalados como responsables de alguna forma de una parte de la crisis que viven los españoles. A ver, Damián, ¿qué pensás? Vos viviste en España. Sí, yo viví casi dos años en España. Mirá, primer concepto, claro, están totalmente integrados los españoles. También me parece que ante todas estas actitudes fascistas que suelen surgir, hay que recordar que fueron en parte también los artífices del momento en que España estuvo hace pocos años como octava potencia mundial. Que eso pasó hace poquitos años, menos de 10 años. Y los españoles están totalmente integrados a España. Es cierto también lo que decía Zapatero, tanto el PP como el PSOE hicieron grandes procesos de regularización de inmigrantes y se cumplieron. Quedan muy poquitos inmigrantes ilegales en España. Y están todos cotizando con la seguridad social. Incluso cuando vos vas a vivir en España rápidamente te dan servicios sanitarios y escolarización para tus hijos. Más allá de tu estatus migratorio. Vos podés tener una condición de ilegalidad y el Estado te garantiza de todos modos la escolarización para tus hijos y toda la cobertura sanitaria. Yo creo que cuando en un momento de elecciones, que el domingo hay elecciones, siempre surge esta cosa facha. Pero en todos los países y en España lamentablemente también se da decir la culpa de los malos es de los inmigrantes. Pero la realidad es que están totalmente integrados. Eso es lo que yo viví, al menos en Madrid. Y bueno, siempre en esto, hablando de España, no hay que olvidar que fue un país que vivió una dictadura de 40 años. Y por un lado la sensación que yo tuve en España es que ves muchos visos de modernidad y de modernidad también de mente moderna. Pero de repente te corres un poquito. Y nosotros vivimos distintas dictaduras en distintos momentos, la última de 7 años. Pero ellos vieron 40 todo un saque. Y es una generación nueva ahora de gente más joven que no la vivió. Pero son poquitos, digamos, desde el 75 a la fecha. Entonces esos resabios quedan en España muy fuertemente. A veces están representados más que nada en el PP, pero quedan claramente. A ver, Sandra. Sí, bueno, de todas maneras, cómo no recordar en la década del 90 el apelativo de Sudaca con toda la carga despectiva que tenía. Y por otro lado, así empezó todo. Así empezó, digamos, la gran bola neoliberal en Europa. Tal como, cómo no recordar mirando esto a Macri hace unos meses diciendo en diciembre pasado que los problemas de la ciudad de Buenos Aires son por causa de los inmigrantes ilegales. Y cómo no recordar que, por ejemplo, Sarkozy, antes de ser presidente de Francia, fue ministro del Interior y llevó adelante las políticas más duras y más xenófobas contra los inmigrantes del Magreb en Francia. O sea que empieza como una cuestión de xenofobia y después termina en la más cruda y rancia derecha. Así estamos, señores. Les quiero decir para todos aquellos que quieran venirse a la tribuna que tienen que llamar desde las 11 de la mañana y hasta las 19 horas al siguiente teléfono. Les está apareciendo allí en pantalla. Es el 45545283. Así nos acompañan aquí en nuestra habitual emisión de 678. Ahora nos vamos a un corte y en un ratito volvemos. Gracias.